Bueno gente, aquí estamos un día más en Dead by the Light. Bueno, ha tocado el mapa de nido de cuervos, cementerio abandonado. Este mapa tenía muchas ganas de que saliera. Por fin lo voy a jugar, qué guapo está, eh. Voy a mirarlo a ver cómo va. Vale, aquí hay un Jagger Jim, perfecto. He hecho ruido para que venga el asesino, porque quiero probar el mapa contra el asesino, ¿no? ¡Hostia! Es el expertro. ¿Cómo se ha comido eso, eh? Uff, ¿sabéis lo malo del Jagger Jim este? Lo único malo que tiene es que no se ve muy bien cuando te va a venir el asesino. Mira, me quiere hacer el lío, eh, cabrón. Vale, aquí tenemos ventana. Estupendo. Esto es como si fuera el SAG, gente. SAG combinado con Jagger Jim y aquí tenemos palé. Sí, vete, vete. Me ha dejado, eh, gente. Me ha dejado el asesino, me ha tropeado Chase. ¿Veis? Bueno. Pues nada. Es que rabia me da, tío. En serio. Me da rabia porque no me ha dado ninguna persecución de un minuto siquiera. Bueno, pues ya está. Vale, tenemos aquí un motor, vamos a hacerlo. Y ya por mirar el mapa. Espero que me dé tiempo porque mis compañeras están cayendo rápido. Ya estáis viendo que ha caído uno. A ver, gente, disculpa en un momento. A ver si sale... Creo que tiene barbacoa de chile, eh, no lo sé. Está muy guapo el mapa del nido, eh. Vale, botiquín. Quiero inspeccionar muy bien el mapa porque no lo he visto bien, ¿no? Tiene pinta de ser grande. Mi primera partida que juego aquí y me dropea Chase el asesino. Estoy alucinando, eh. Cuando yo quería estar con él, claro. Bueno, vamos a ver si reparamos este motor. No sé qué están haciendo los compañeros, pero no van a salvar a ese, ¿en serio? Bueno, yo no es por nada, pero yo voy a acabar el motor, no vaya a ser que tenga ping-pong-pong. No lo salvan, tío, de verdad. Joder, macho. Yo creo que si voy ya para allá no me da tiempo, eh. No me va a dar tiempo, gente, a salvarlo. Mira, el otro es que estaba haciendo el motor ahí. Y el asesino iba detrás del otro, claro. Pues nada. Un superviviente a menos, gente. Si no lo salva nadie... Vale, a ver si se quiere venir conmigo, gente. No, pasa de mí, eh. Pasa de mí. Quiere ir a matar a los mancos, ¿no? A los que no saben jugar. Pues ya está. Es lo que tiene. Madre mía. Pero el mapa está guapísimo, gente, eh. Por aquí no se puede entrar. Tiene que romperle el asesino. Cómo se nota que soy nuevo aquí, eh. A ver si se viene conmigo. Parece que no quiere. Me respeta este asesino ya. Vamos, te curo aquí. Viene a tú una lear, eh. Vete, vete, vete. Viene a tú una lear, el cabrón. Conmigo no se va a venir, seguro. Qué asco, tío. De verdad. Me da un asco cuando... Bueno, pues voy detrás de ese. A mí no... Yo no tengo ningún problema. No, no llega, eh. Lo sabía. Le he dejado espacio para que saltara la ventana. Pero no llega. Pero no, ¿por qué lo haces así no os tú una lear así de esta manera, tío? Encima que... Que no nos ha dado tiempo a salvar al otro. Somos tres supervivientes y me dropea Chase, tío. O sea, esto es flipante. No, lo siguiente. Venga, a ver. ¿Vas a venir a por mí? Vale, parece que se decide. A la venga. Cómete el amago. Vale, ahí tenemos palé, gente. Recordarlo, eh. Qué guapo está este mapa, tío. Me encanta. Y el Jagger Jim ya con el... Con casa de chapas aquí. Es increíble. El otro tiene que venir a rescatar, eh. Yo no puedo ahora. Vamos a ver si se come esto. Se come el amago, perfecto. Me he quedado parado. Ahí no me tenía que haber quedado parado. Tiro el palé ya. Vale, a ver si se come esto. No, no me ha salido, gente. Mira, ven, ven, ven. Vente. Me dropea a Chai, gente. ¿Lo estáis viendo? Me dropea a Chai todo el rato. Bueno que está aquí, tú. Venga. ¿Cómo se ha comido el chungo, chaval? ¿Qué? Bueno, no me va a dejar curarme. Evidentemente. Vamos a ver si se la puedo liar aquí. Otro motor que le ha caído. Vale. Cada vez que me persigue a mí le cae un motor, eh. Este asesino sabe jugar, lo que pasa es que le estoy haciendo el lío. Venga, toma. Parte, entretente un poquito. Reparame ya el último, cabrones. Nada, me dropea, gente. Me ha dropeado. ¿Habéis visto cómo se juega este juego, gente? Es muy fácil. Lo que pasa es que me ha dropeado Chai. Y yo quería seguir con él. Todavía no he visto la otra parte del mapa, eh. No la he visto entera. Pero vamos, esto tiene que estar lleno de palés, seguro. Fijaos, aquí hay otro palé. Ahí está el asesino. Parece que no quiere venirse. Pues nada. Voy a tener que reparar, gente. Pero voy a mirar primero el mapa entero. Me hace ilusión mirar este es el nido. No me va a dar tiempo ni a mirarlo, tío. Porque la gente muere muy rápido. Qué guapo, mira. Fíjate, este es el nido que tiene. ¿Y por aquí se puede saltar? Que claro, quiero probar cosas que no he probado aquí todavía. ¿Ya han reparado? ¿En serio? Bueno, pues vamos a abrir la puerta. Atención con el no, eh. Me dropea. O sea, no quiere saber... Bueno, sí tiene noe, sí. No quiere saber el asesino nada de mí. Lo estáis viendo, ¿no? Ya me respeta. Y no quiere saber absolutamente nada de mí. Tengo que buscar el noe, gente. Os lo salvo. Yo soy capaz de salvarlo sin noe. O sea, con el noe activo, pero... Pero si me ha visto, estamos muertos todos. Sinceramente, no me va a dar tiempo ni a abrir la puerta. Me la voy a jugar, gente, y lo voy a salvar, eh. Pero estoy mirando a ver si pasa para otro lado. A ver si no me ve. Tenemos suerte y salvamos al compañero. No encuentro, no encuentro el... Nadie escapa de la muerte, eh. Aquí en este mapa es muy difícil de encontrarlo, porque como yo no sé dónde está... Es la primera vez que lo juego. Vale, me la juego, gente, y lo salvo, eh. Va a perder un cuergue. Pero, bueno, por lo menos lo voy a salvar. Estará campeando aquí, seguramente. Como hacen todos los asesinos. Vamos, ven, ven, sí, ven. Me ha visto a mí, eh. ¿O no? No, parece que no, eh. No me quiere seguir a mí, gente. Ya estáis viendo. Sigue al otro. Son tuneleros de mierda, eso es lo que son. Yo debería de escaparme ya, eh. Yo no debería estar aquí ya. Debería de irme. Me voy a ir ya, sí. Sí, porque el asesino pasa de mí ya. Me dropea Chase. Entonces, claro, como no me puede coger, pues por eso lo hace. Tío, pero qué guapo está el mapa, tío. Si viene aquí el asesino, estoy muerto, eh. No sé dónde está el no, eh. No tengo ni idea. Me da tiempo. Me da tiempo abrir la puerta. Rápido, rápido, rápido. Seguro que este asesino quiere las cuatro kills y no quiero, eh. No es que no se toma la molestia de colgarlo. Fíjate, está aquí. Venga, toma, tiba, toma, por guarro. Que eres un guarro. Bueno, gente, pues me ha encantado el mapa. Así que, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, mirad, mirad en qué rango estoy. Estoy en el rango 1. Ya otra vez vuelvo a subir a rango 1. He subido un montón de veces ya, ¿no? Pues bueno, gente, pues nada, esto es todo. Así que en el siguiente vídeo nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.